A partir de este momento, el mundo hoy. Cinco minutos con la información más importante del día. El mundo hoy. Muy buenos días para todos. Desde este momento, hacemos un breve repaso por la información más importante del mundo desde Buenos Aires, para Contigo Radio. Estados Unidos alertó que el buque hundido por un ataque de los UTIES en el Mar Rojo transportaba 21.000 toneladas de fosfato de amonio. El ataque ruso a la ciudad ucraniana de Odesa mató a 10 personas. Entre las víctimas hay dos bebés. Los enviados de Estados Unidos a Qatar y Hamas llegaron al Cairo para seguir las negociaciones sobre la liberación de los rehenes y una tregua en Gaza. Donald Trump habló del vínculo con Javier Milei, el presidente de Argentina, tras el encuentro en Washington. Lo amo porque me ama, manifestó. Hace una semana ambos se dieron un sentido abrazo y compartieron un breve intercambio de elogios. Los ataques terroristas financiados por Irán en el Mar Rojo amenazan cables de Internet global claves. España, Italia y Grecia desarticularon una red internacional que distribuyó más de un millón de euros en billetes falsos. Estados Unidos demandaron a Disney World tras la muerte por anafilaxia de una mujer en un restaurante del parque. Estados Unidos comenzó a lanzar ayuda humanitaria desde el cielo sobre Gaza. Italia sufre un despoblamiento apremiante y llama a emigrar a profesionales argentinos descendientes. Una convocatoria de mano de obra calificada. Alemania investiga posibles escuchas a su ejército sobre la guerra en Ucrania. Una influencer española que recorría la India en moto junto a su pareja fue violada. Un grupo de siete hombres fueron los autores. Médicos surcoreanos protestan contra un plan para aumentar la matrícula. Los profesionales veteranos han celebrado varias marchas en apoyo a sus colegas en formación, pero no se han sumado a la huelga. Algunos de los principales títulos del mundo. Aquí en El Mundo Hoy por Contigo Radio, como todas las mañanas, 8 de la mañana, hora de Miami. Nicolás Maduro se mostró furioso con Argentina y con Estados Unidos porque Estados Unidos desguazó el avión venezolano iraní que estuvo varado poco más de un año y medio en Argentina con sospechas de vínculos con el terrorismo. Ralf González destacó el acuerdo de paz entre Venezuela y Guyana. De acuerdo al primer ministro de San Vicente y Granadinas, sin la voluntad de los presidentes de Venezuela y Guyana, el pacto no hubiera sido posible, manifestó. Brasil entró en la era del post-bolsonarismo. Sin una tercera vía, el país continúa en la polarización política. La masiva manifestación del pasado domingo en San Pablo, que vio el regreso del expresidente, reveló dos aspectos claves en el futuro político del país. Alarma en Ecuador, casi 7.000 adolescentes de entre 12 y 14 años están casados, divorciados o viudos. Aunque las uniones de parejas están prohibidas por ley antes de los 18 años, el último censo muestra que son un hecho frecuente en muchas regiones. Insisto, casamientos y convivencia entre adolescentes de 12 y 14 años en el Ecuador. La oposición venezolana exigió a Chile castigar a los responsables del asesinato del exteniente Ronald Ojeda. El Congreso de Perú rechazó una propuesta para destituir a la presidenta Dina Boluarte. La propuesta presentada por varios congresistas del partido Perú Libre argumentaba que la mandataria había infringido la Constitución al ejercer de manera remota el cargo durante un viaje al extranjero. La unidad y la paz regional fueron ejes de la octava cumbre de presidentes de la CELAC de América Latina, del Caribe. Fue un encuentro marcado por la tensión diplomática entre Venezuela y Guyana y la violencia en Ecuador y en Haití. El precandidato a presidente de Uruguay, Andrés Lima, se separó de su esposa porque ésta respaldó a su rival en la interna. Analia Fernández decidió respaldar a Yamandú Orsi, favorito en las internas del Frente Amplio, en vez de avalar a su marido, el intendente de Salto. En México negaron el ingreso de autoridades de Ecuador a su embajada. La Cancillería Ecuatoriana solicitó acceder a la legislación diplomática para detener al ex vicepresidente Jorge Glass detenido, recordamos, asilado en México ya desde el año 2023 y cuya respuesta está pidiendo, obviamente, Ecuador por crímenes de lesa humanidad. La economía de Brasil retomó impulso y podría volver al top ten de las mayores del mundo tras registrar un crecimiento del 2,9% en 2023. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a atacar a Milley, al presidente argentino, y dijo que los libertarios defienden el viejo objetivo de los nazis. Bandas armadas tomaron una penitenciaría en la capital haitiana. El objetivo de los grupos pandilleros sería ganar la fuerza antes de la posible llegada a Haití de una misión multinacional de apoyo a la seguridad. Dos muertos y tres heridos tras un derrumbe en una mina de Perú. El trágico incidente se debe a las lluvias que están afectando a la región peruana de Junín. La presidenta de Honduras resolvió las diferencias mediante el diálogo durante la octava cumbre de la CELAC, pidió que así actúe todo el mundo, que durante el diálogo se manifiesten todas las rispideces que hay en América Latina. Algunos de los principales títulos del mundo, Zelensky llamó a derrotar al mal ruso tras el mortífero ataque contra Odessa. Debemos ganar esta guerra, manifestó el líder ucraniano. Hamas se negó a proporcionar información sobre el bienestar de los rehenes israelíes y peligran las negociaciones en el Cairo. En Irán, los conservadores mantienen el control del parlamento tras las elecciones con una abstención récord. Alarma por la alianza entre Bolivia e Irán avanzan en la cooperación en áreas claves como la educación y las telecomunicaciones. Los títulos más importantes de la semana y del día nos contamos aquí, por supuesto, siempre, todas las mañanas, desde las ocho, en Contigo Radio y desde Buenos Aires. Mi nombre es Eduardo Pierce, un placer estar con ustedes y nos reencontramos en cualquier momento. Hasta aquí, El Mundo Hoy. Un repaso por las noticias más destacadas del momento. El Mundo Hoy.